La cruz en mis cadenas La tengo en la espalda también Y su sangre corre por mis vanas Siento que me quema Ya deja el dilema Si el sistema se va en contra de él Yo me voy a encontrar el sistema Se acaba el problema Estamos picantes como mexicanos El loco en Cristo fácil Te ponemos las manos Mil locos cristianos no decapestranos Siempre es heavy boy Nunca pensó liviano Acostumbrado a Innover No me quedo en lo cotidiano Mi guerra nunca ha sido Contra los humanos Porque con demonios son los que guerriamos Me siento en Hall of Fame A los dukes de Maya y a los clay Jesucristo ya me dio el ok Me dijo yo voy contigo Y se va conmigo Entonces estoy safe Tú sabes papi la new way Entonces prosigo Yo sigo Porque si no sigo Al enemigo le di break Yo no me callo Esa rayo Cómo es posible Que alguien con tanta misericordia Me perdone las veces que vaya Cortando pecado detallo Estos directos yo nunca detallo Sirviéndole a Dios yo muero Y si no pasa así Que me aperta un rayo Esto es como un huevo Pero no es un huevo No quieres casarte Pechica hasta luego La gloria es pa' grito Yo no quiero huevo Huevo con esto Es como huevo con fuego Nadie la debo Pero a Dios todo le debo Recátale al mar lo que quiero Dejando mis legados Pa' callar relajo La cruz en mi espalda Me quiere callar Pero mi boca no sé Mi trabajo solo es confiar Él ahora va a lograr Yo solo tiro la red La paz en tu beauty Dímelo soprano Aquí andamos con el que todo lo puede La paz con mi Zoom S.H.A.L.O.M.A. La gloria es una La gloria es una La gloria es una La gloria es una Gracias por ver el video